En este momento vamos hacia otra historia, otro protagonista, tenemos ya conectado y le agradecemos mucho al Diputado Nacional del Frente de Todos, Marcelo Casareto. Marcelo, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás te saludamos en Radio Rebelde. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gran saludo para todos acá en Entre Ríos. Muy bien, muchas gracias ahí desde Entre Ríos. En principio, ya que nombraste que estás en Entre Ríos, otras veces no te hablamos del tema. Nosotros dos, Tomás y yo, somos fanáticos, nos gusta mucho el básquet. Vos estás en la comisión directiva de Cháhué de Paraná, que está en la Liga Argentina, lo que sería el Nacional B del fútbol, para quien no sabe de básquet. ¿Cómo terminaron, no? Ya terminaron su presencia este año, ¿no? Sí, sí, yo soy vicepresidente de Cháhué de Paraná. Participamos de la Liga Nacional y de la formación, allá del momento inicial, en 1984, en 1985. Estamos cumpliendo 39 años de presencia consecutiva de Liga Nacional. La primera división, la segunda, alternativamente. Yo, hace unos años, conseguí que Cháhué vuelva a primera, y ahora estamos en segunda división. Terminamos la competencia, en este momento se están jugando las finales por el ascenso. En el norte, independiente de Liga, arriba del parque de Córdoba. Y en el sur, está jugando el partido de Vierna con Zalate Vázquez. Una muy dura categoría de Vázquez. Muy dura categoría de Vázquez, ¿no? Y son 30 equipos, imagínate, luchando por un ascenso. Así que, es bastante complicado, y bueno. Y aparte, para nosotros, por tener en cuenta... El deporte profesional cuesta mucho dinero, en una competencia nacional mucho más. Porque tenés que jugar en una logística, en nuestro caso, 42 fechas a lo largo de toda la Argentina. Y tenés que viajar, que se yo, una gira que va a Santabue, este es el Alto Comán y Santa. Vas a otra gira a Cigres y Resistencia. Con otra gira a Baza, que se yo, Villamaría, Mendoza, San Juan. Entonces, tenés que pagar una estructura de contratos, salarios, de jugadores, cuerpo técnico. Y bueno, y también toda la logística, de transporte, hoteles, departamentos. Bueno, yo lo compro todo eso. Y hablo todos los contratos, con los técnicos, jugadores, toda la logística. Y bueno, es mi responsabilidad primaria entre el club. Yo lo hago para su parte, como uno, en 10 ratos libres, en mi tarea como diputado nacional. Pero el agua se me pesa ahí. Muy bien. Bueno, ahora sí, entonces vamos a tu tarea como diputado nacional. Marcelo, ayer estuviste en el acto de la boca, en Esteban Echeverría. Un acto de que se habló mucho antes y después. Entonces, ¿qué sensaciones te quedaron de lo que pasó ayer? Bueno, fue un hecho muy importante. Si vamos a la esencia de qué se trata. Si nos contamos el verso periodístico, no mira, no otra. Pero esto es una celebración que organizó la mosca, Gerardo Martínez como secretario general, acompañado por representantes sindicales y movimientos sociales, por motivo de la cantidad de trabajadores en la construcción en actividad en este momento. Para que lo tengamos más o menos claro, el récord en la historia de la construcción fueron 420.000 trabajadores en actividad. Por la pandemia se perdieron 100.000 empleos. De 400 caímos a 300. Y por la pandemia se perdieron 100.000 empleos más. De 300 caímos a 200. O sea, que estábamos en un 50% de actividad económica. Y el par en medio de recuperación de la pandemia se festejó que superamos los 400.000 trabajadores en actividad. O sea, que de 3.500 y 200.000 compañeros que no tengan empleo, que no tienen empleo. Que tienen una sociedad, que tienen aportes jubilatorios. Eso fue la celebración. Entonces, en un momento de la Argentina en que hay luces y sombras, la Argentina crece y genera empleo. Así que esto es algo importante para los trabajadores de la construcción. Eso fue la motivación de la invitación al presidente de la noción y otro presidente que lo acompañamos. Así que, eso es lo principal. Pero si tuvo Cachito, Pedrito, no fue aquel que hubo el otro. Es accesorio frente a los que se incorporaron. Son lactos que eran relacionados con ese tema. Marcelo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, un gusto hablar con vos. Y algo que nos gusta siempre para hablar con vos es que no le esquivas al debate. Todas estas discusiones que se dan te gustan. Te gusta dar la pelea, las discusiones que hay que dar. ¿Y cómo funciona eso dentro del bloque? Estas discusiones se dan. Hay distintos sectores que por ahí no se relacionan mucho. ¿Cómo está funcionando eso dentro del bloque de diputados? Bueno, funciona como funciona la coalición. Cuando en 2019 Macri, de cuatro años, cayó tres años de actividad económica, cuando destruyó los puestos de trabajo, cuando hizo desaparecer 25.000 pymes, cuando hizo una baja del 20% de los salarios de los trabajadores y de los jubilados, los preocupó a muchos. Y entonces, en esa diversidad, se peorca entre todos, sabiendo que no pensamos todo exactamente lo mismo. Pero bueno, salvo esa estructura de Alberto, Cristina, Maza, gobernadores, EGT, movimientos sociales, que no significa que no pensemos lo mismo. Porque no pensamos lo mismo en ese momento, y tampoco hoy. Lo que pasa es que tenemos dos o tres conceptos claros que nos unen. Primero, reactivar la economía. Entonces, la reactivación se está dando en toda la Argentina. Por eso, el año pasado crecimos 10%, el año estamos creciendo al 6%. Eso es bueno. ¿Crear empleos? Bueno, hemos creado 1.100.000 empleos en este gobierno. Lo cual es algo bueno. Ahora, el asunto está en este momento desde el punto de vista del control de la inflación y de la distribución del ingreso. Entonces, algunos de la coalición creen que hay que tomar algunas otras medidas o que hay que tomar las más rápido. Y el gobierno tiene que ir contemplando un poco el escenario de conjunto. Así que esas son las discusiones que hay. Nosotros, hasta el momento, tenemos el bloque unil, con Germán Martínez como presidente del bloque, que no es muy libre de velocidad, pero estamos impulsando una agenda de inversión, una agenda propiedad. Y en eso coincidimos. Desde el punto de vista de la gente de responsabilidad como presidente de la Comisión de Industria. Y en lo que hace a propuesta de otros compañeros, que no coincidimos a veces en el respaldo tan fuerte del gobierno, Máximo Quinti planteó adelantar la vigencia, el salario mínimo vital y móvil, y lo firmó con otros compañeros y yo lo apoyé. Porque coincidimos en eso. Otros compañeros en el Senado plantearon una moratoria previsional para permitir que se jubile la gente que no tiene un salario de aporte, y aparte de los firmantes, yo lo apoyé. Porque en eso coincidimos. Y entonces sabemos que si nosotros nos dividimos, nos devoran a la afuera. Así que tenemos que tratar de mantener esta armonía dentro de la aparición. ¿Cómo está funcionando el tema y cómo avanza el tema de la ley de compra argentino? Que cada unos años se vuelve con el tema de estos proyectos. Pero en general como que hay cuestiones que siempre ponen trabas, ¿no? Todavía a que más empresas nacionales tengan preferencia, ¿no? Las licitaciones. Bueno, si quieren se acordarán por sus historias de vida o de sus familias, o lo habrán estudiado. Pero la Argentina alcanzó, de acuerdo al Censo Económico de 1974, el último registro positivo del crecimiento, la distribución del ingreso, la capacidad de consumo de la población, a partir de los obligados del 75, el golpe del 76, y la ley, digamos, de la financiera del 77, ¿cómo se cambió la estructura de la Argentina? Salimos de una estructura nacionalista e industrial y pasamos a un esquema financiero, un esquema de vuelta a una economía primaria de una portadora, por ejemplo, y otra cosa más. Y nosotros, en este censo que intervino esta semana, somos 47 millones de argentinos. Si volvemos a ese esquema, que fue el que quise instrumentar, y Dili Martínez de Os, es un país para el 10 millones argentinos, del resto que hacemos. Es decir, si no tenemos protección de la industria nacional, no tenemos creación de empleos, no tenemos ciencia y técnica, no tenemos todo lo que tienen los países desarrollados del mundo. Así que la discusión es como argentinos camisetanos. Ustedes se acordarán, la publicidad de Martínez de Os, en televisión, cuando planteaba una silla nacional que era cara y se rompía, y que ahí como hubiera importado, el importado era bueno, era barato, y tenía diversidad. Claro, eso funciona hasta que se empiezan a destruir empleos, porque si todo compagó todo importado, todos los argentinos empezaron a crear empleos. Y eso es lo que pasó en el proceso militar, eso es lo que pasó en los 90, y eso es lo que pasó con Martí, y eso es lo que tenemos que advertir. Por eso, este medio de compra argentinos lo estamos impulsando para darle preferencia a la industria nacional, al trabajo nacional, frente a lo que es la compra del importado. ¿Y cómo está el debate? Digo, en la Cámara, en la Comisión, ¿cuáles son las cuestiones que no terminan de acordarse para que avance? Hemos presentado el tema al presidente en septiembre del año pasado, el Congreso se presentó en diciembre, y hemos hecho ya tres, cuatro reuniones de condición, y estamos convocados, yo los convoqué a los diputados para el martes, a las 14 horas. Así que ahí tenemos la idea de eso, pero estamos contándola aún. Esperamos reunir la mayoría para aprobar el dictamen y llevarlo a la cinta. Pero hoy la oposición está dominada por el discurso libertario, la ley, que no es algo, no hay intervención, que cada uno se arregle con su cuenta. Y bueno, si nosotros a la industria nacional no la cuidamos, no la podemos decir competir con lo importado, porque la competencia con lo importado se expulsa de la industria nacional. Entonces, por eso llamamos a la reflexión de los diputados de la oposición, que más allá, que no le quieran Alberto, Cristina, más favorí, apoyen la industria nacional que invierta en el que genera empleos. ¿Cómo es el tema en cuanto a la inflación y el tema a algunos precios? ¿No? El gobierno lanzó un fideicomiso para el trigo y que las molineras en su gran mayoría, te dirían, un 90 y pico por ciento, no lo están aceptando. ¿Y qué se hace ante esas cuestiones que el gobierno la verdad que plantea cosas que son para beneficiar tanto a los consumidores como a los que a los que producen, pero que hay un sector que no lo acepta? No es difícil, porque nosotros en 2019 ganamos la presidencia. Entonces, ¿tenemos el poder? No, tenemos el gobierno. El poder está dividido en muchos centros de poder. ¿Teníamos mayoría propia en el Congreso para avanzar con cualquier iniciativa? No, no lo teníamos. En 2019, en los primeros años del gobierno. Encima, en la elección parlamentaria, pasada, tuvimos un resultado adverso, entonces estamos en más peor si estas son relativas. No tenemos mayoría propia para llevar adelante nuestras iniciativas como oposición que permanentemente está en contra de todas las iniciativas que llevan ante el gobierno. Así que, bueno, todavía no se ha podido instrumentar esos fieles comisos como vos decís. Esperemos que pueda hacerse. Esta semana el gobierno ha equipado la estructura, pasó toda la de la economía y esperemos que se pueden instrumentar estas cosas. En relación del 6,7 de marzo bajó al 6% en abril, bajó una décima pero sigue en un nivel muy alto, realmente trabajamos más. Y en esta puja distributiva no se nos siempre creo que nos habrá de marcar sin manipulación. Pero es una actividad política. Si el que se queja y ve que nosotros tratamos de defender cuando va a elecciones el voto a la libertad y el voto a la derecha es muy difícil que el gobierno pueda resolver los temas sin tener la mayoría y el acompañamiento popular que se necesita. Marcelo, te agradecemos muchos estos minutos aquí en Radio Reverde. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Abrazo grande.